Hola, ¿qué tal estás? Tenemos unos cuantos minutos por delante para lanzarte una nueva píldora sobre la realidad laboral del país y la sala guarda de nuestros derechos. Si te parece bien, en el podcast Gente con clase, durante la próxima media hora más o menos, vamos a acompañarte para charlar con algunas de las personas protagonistas de una lucha de gigantes. Porque mola, porque tiene el regusto de la épica y porque nos da la gana. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hemos hablado de una lucha de gigantes. ¿Qué queremos decir con esta lucha de gigantes? Es sencillo. Al choque que desde hace más de dos décadas protagonizan primero las grandes empresas que iniciaron la carrera por la globalización y por las ventajas que les ofrecieron la creciente desregulación que facilitó el neoliberalismo. Son las grandes insignias de moda o también de restauración a escala mundial y las empresas multiservicio, de una manera más cercana, que conocemos más a fondo, por desgracia. También, posteriormente, tras un proceso creciente de digitalización, los mandamases de la economía de plataforma o los gigantes del algoritmo. Yo creo que ya sabes a quienes nos estamos refiriendo. Pues bien, ellos trajeron la precariedad a nuestro mercado de trabajo, aprovechando las ventajas que les ofrecía el marco legal. Son empresas que tienen nombre. Grupos como H&M, McDonald's, Amazon, Uber, Globo... Bueno, todos ellos están a un lado del teatro de operaciones, de la batalla social a gran escala a la que nos referimos y que se libra en este país, pero por extensión yo creo que en todo el puñetero mundo. Esto es así. Ese es un lado de esta lucha de gigantes, ¿vale? En otro lado, tenemos más nombres. Son Irene, Marta, Lucas, Jaime o Silvia. Son las gentes que desde el sindicato, a partir de la organización de la lucha de las personas trabajadoras, plantan cara para mantener la máxima del trabajo con derechos dignos, seguros y bien remunerados. Soy José Julio Alonso, periodista y miembro del equipo confederal de comunicación de Comisiones Obreras. Muchas gracias por tu interés. Estamos convencidos y convencidas de que la gente que madruga de verdad necesitamos rearmarnos de manera colectiva y de que la gente joven necesita esperanza para tener capacidad de intervenir en los procesos en los que se decide su futuro. Somos la fuerza y el contrapeso a la inercia de la historia. Fernando Rocha, miembro del equipo de la Escuela de Trabajo de Comisiones Obreras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotras y con vosotras. El otro día, cuando tú y yo, Fernando, hablábamos de cómo plantear este programa, me decías que cuando en la Escuela del Trabajo de Comisiones hablabais de nuevas formas de trabajo, de sectores difusos y cómo entrar en ellos para conseguir un entorno de derechos, ¿aconsejabas a los delegados y a las delegadas del sindicato, por favor, algo así como, por favor, escúchame, una primera premisa, un primer consejo que os doy. Desprendeos de lo que habéis aprendido hasta ahora. Vamos a ver, nosotros partimos de una premisa, que como sindicato, efectivamente, como has dicho, tenemos que intervenir en el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo está sufriendo muchos cambios. Desemprender no quiere decir tirar por la borda todo nuestro bagaje de experiencias, de saberes, sino que tenemos que tratar de aprender cómo intervenir en nuevos entornos, que tenemos que abandonar nuestra zona de confort, que tenemos que tener una actitud abierta para entender los cambios que están pasando en el mundo del trabajo, y que tenemos que tratar, muchas veces también, de huir de las rutinas de lo conocido, y tratar de innovar. Insisto, no con una idea de tirarlo todo por la borda, pero sí tratar de adaptar nuestra capacidad para hacer lo que en definitiva hacemos como sindicato, que es facilitar la autoorganización de los trabajadores y los trabajadores. Es un poco salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. Si las organizaciones que aspiramos a organizar a las personas, como acabas de decir, no conseguimos mostrar a los y a las jóvenes nuestras razones para existir, se me ocurre que tendremos un problema muy gordo. Esto es un poco la sintonía fina de vuestro trabajo, ¿no? Sí, porque en el fondo lo que tú vas a plantear es una cuestión que es la cuestión de la legitimidad. ¿Cuál es nuestra fuente de legitimidad como sindicato? Tenemos fuentes de legitimidad que son históricas, y está toda la lucha que hemos tenido desde la clandestina hasta ahora. Tenemos la fuente de legitimidad institucional, que hay que seguir peleándola, y antes lo hablábamos porque se nos está cuestionando mucho, sobre todo a raíz de la última gran crisis, la legitimidad. Pero también tenemos que buscar nuevas formas de legitimidad. Efectivamente, entre estos sectores de la población, tú lo acabas de decir, personas jóvenes o, por ejemplo, mujeres que trabajan en sectores donde nos ha sido muy difícil entrar, como las trabajadoras del hogar. ¿Y cómo conseguir esa nueva forma de legitimidad? Pues tenemos que tratar de ser útiles. Tenemos que tratar de aproximarnos a estos trabajadores y trabajadoras con respeto, escuchando y favoreciéndoles e impulsándoles, ayudándoles a autoorganizarse. Y ahí es contra esa nueva forma de legitimidad donde nos juzgamos precisamente nuestra capacidad de integrar a estas personas. Pues yo creo que hoy tenemos algún ejemplo de esto. Amigo, vi un gigante a otras dos. Por un lado, en el teléfono está Carmen Juárez. Desde hace años es integradora social y activista. Y desde hace menos tiempo, secretaria de Nuevas Realidades del Trabajo y Precaridad de Comisiones Obreras de Cataluña. ¿Qué tal, Carmen? Un gusto escucharte. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos hablando de los cambios sociales y que el trabajo del sindicato, sin embargo, no cambia. Primero tenemos el background, tenemos el armario lleno de experiencias previas. Pero tenemos que, como decía Fernando, que acompasarnos, que adecuarnos también a las nuevas realidades del trabajo. Ofrecer así respuesta a la gente, teniendo en cuenta esos cambios, no es sencillo en la acción sindical. Ahora con la digitalización, que por ejemplo tenemos trabajadores que no tienen un centro de trabajo, que se está dando esta atomización misma del trabajo, trabajadores que no tienen centro de trabajo, que no se conocen entre ellos, y que estas empresas de plataforma, por ejemplo, nos están poniendo sobre la mesa un modelo laboral de mucha precariedad, condiciones laborales que recuerdan las condiciones de hace un siglo, y que estas empresas no reconocen el papel del sindicato, como agente que representa a los trabajadores, generador de derechos, y que aparte no están cumpliendo la ley. Claro, Carmen. Son empresas que... Tú estuviste en la organización de la huelga de Globo, ¿no? Por ejemplo, que podemos circunscribir a esa realidad que comentabas. Aquello fue un éxito y un ejemplo perfecto de lo que decíamos, de cómo salvar dificultades de esos entornos difusos en los que los trabajadores no se conocen, no están interconectados, no pueden interactuar de manera colectiva. Bueno, un conflicto en el que Comisiones Obreras aportó capacidad organizativa a los trabajadores de plataformas digitales y a las trabajadoras en sus reivindicaciones laborales. Aquello no debió ser fácil, cuéntanos. Bueno, no fue fácil. Como sindicato tenemos que innovar para poder organizar y llegar a estas nuevas realidades del trabajo, que si nos podemos admirar bien no son tan nuevas. Necesitamos adaptarnos, hacer cambios, innovar sin renunciar a todo este bagaje que ya tenemos como sindicato de experiencia. Pero sí que es verdad que la misma manera de llegar, de organizar a los trabajadores de plataformas, sean que hagan un trabajo remoto o un trabajo localizado, como los riders o las trabajadoras de limpieza, a través de plataformas o de cuidados o las enfermeras o los médicos, que cada vez hay más, no es la misma manera de organizar a trabajadores que tienen un centro de trabajo y que los tienen todos allí. Claro, hay que innovar como sindicato. Además de innovar, hay que ser flexibles, hay que acertarnos a los trabajadores, como ha dicho Fernando, y también hay que tener en cuenta la enorme precariedad que viven estos trabajadores, la precariedad laboral, que también muchas veces acceder a los recursos de los sindicatos mismos, ya para ellos es una barrera cuando no están afiliados. Claro, un apunte. Es verdad, dice Carmen, estas formas de precariedad. El tema de la precariedad siempre ha existido. El problema es que la precariedad cambia de forma. Y aquí hay experiencias que ahora Carmen nos puede ampliar, que yo creo que han sido muy innovadoras, que pasan desde apostar por la denuncia, las herramientas clásicas, pero por ejemplo, algo tan sencillo, que es una experiencia de apoyo mutuo, como generar un espacio, como crearon las compañeras y compañeras de Barcelona, de Cataluña, generar un espacio para que los riders, por ejemplo, y las riders, pudieran descansar, pudieran ir al servicio, pudieran agua. Ese tipo de cosas me parece fundamental. ¿Qué insensato eres, Fernando? Dice que nos van a plantear cuestiones como las que estaba comentando. No, 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 si tú vas a tener que lidiar con esas cuestiones. Te tengo un guardón, una sorpresa para final, que te va a encantar. Vale, seguimos. No nos cuelgues, Carmen, porque ahora viene casi lo mejor. Primero, vamos a saludar a la gigante que nos quedaba, ¿vale? Ángeles Rodríguez, secretaria de Políticas Sectoriales y de Comercio de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. ¿Qué tal estás, Ángeles? Hola, buenos días a todos y a todas y gracias por la invitación. Queríamos que estuvieras aquí porque viviste en primera persona otro conflicto que ha sido un hito reciente de la acción sindical, una huelga nacional en H&M que salvó un montón de puestos de trabajo y algunas cosas más porque se desarrolló en un entorno de hostilidad, de franca hostilidad, con gente muy joven además, que yo creo que era lo más característico de la plantilla. Cuéntanos por qué se anunciaba un ERE que afectaba a 1.066 trabajadores y trabajadoras en el país y se preveían cierres, pues una treintena de cierres. Al final no fue así. ¿Qué pasó? Pues la verdad ha sido todo un hito, como tú has dicho, ¿no? Y fue una mezcla de combinación del bagaje que tiene la organización con lo tradicional, con lo que es los cambios que está habiendo, ¿no? Una combinación de negociación y presión con un planteamiento de una reestructuración por efecto de la digitalización. Lo que llevaba aparejado era al final despedir personas, personas jóvenes con precariedad laboral. Porque, como ha dicho Fernando, la precariedad ya existía, lo que pasa es que se transforma. Y esa es la realidad que está trayendo esta digitalización a lo que son otro tipo de trabajos que eran tradicionales, que sí están en un centro de trabajo, pero que sí están andando en esa precarización. Entonces, nos plantearon esta reestructuración y, como tú muy bien has dicho, la gran hito fue que la plantilla, a pesar de ser joven, tener un trabajo precario, cuando estamos hablando de un número elevado de tiempos parciales, con mucha flexibilidad en la distribución de la jornada, y no solo jóvenes, sino muchas personas que a lo mejor son un poco menos jóvenes, pero que ya tienen muchas familias a su casa, críos y demás, maternidades, mucha mujer, porque es un sector feminizado, el cómo estuvieron apoyando toda la acción sindical desde que empezó la negociación, desde las movilizaciones y el seguimiento desde el punto de vista de comunicación. ¿Y cómo se organiza eso, Ángeles? ¿Qué es la gran pregunta? Pues la verdad es que una cosa sorprendente de esto fue, que es verdad que era una empresa que tenía su representación legal, pero que nunca sabía encontrar una situación como esta. Y lo que nos ayudó mucho fue la campaña de comunicación, pero una campaña de comunicación no al uso, como pueden conocer los viejos del lugar, ¿verdad? Sino pues una campaña de comunicación utilizando mucho las redes, que es lo que al final utiliza la gente más joven, ¿no? Y nos sorprendió a nosotros mismos cómo había un seguimiento tan grande. Es decir, esto es una cosa muy clara, si los jóvenes hablan un idioma, utilizan unos medios de comunicación, nosotros tenemos que ser parte de eso también. Exactamente. La red estrella fue el WhatsApp y el Instagram, que grabamos pequeños vídeos muy cortitos de la gente que estaba en la mesa negociadora, por lo tanto hablaban el lenguaje de la gente de la empresa. Claro. Carmen y Ángeles no nos escuchaban, no hemos podido seguir la grabación. Bueno, que tú no te vas a enterar, tú que estás en casa escuchando el podcast, no te enterarás. Nunca, jamás. Te lo vas a perder, porque forma parte de los anales de la historia, de la andadura de gente con clase. Esos cinco minutos han sido lo mejor, lo más memorable. Ya nos podéis dedicar, mandar correos electrónicos al correo del programa, pero ha sido maravilloso. Carmen, ahora sí. Nos escuchas, ¿verdad? Ahora sí. Perfectísimo. Pues, ¿cómo es la realidad del Globo ahora mismo, después de esa huelga? ¿Y qué nos espera para el futuro? ¿Qué les espera a los trabajadores y las trabajadoras de la empresa? La realidad actual es que unas cuantas de las reclamaciones básicas que se hacían, se han podido, ahora la empresa ha podido dar respuesta después de la huelga, como por ejemplo con las contrataciones directas por Globo, ya se ha iniciado este proceso de contratación directa. También los trabajadores en los supermercados pueden entrar a hacer uso de lavabo, cosa que hasta antes de la huelga esto lo tenían prohibido. Es muy fuerte esto. Con todo lo que significa, sobre todo para las mujeres en época de pandemia. Luego pueden cargar las baterías de las bicicletas, de los patinetes, que hasta ahora no los podían cargar y cuando se quedaban sin batería y no podían entregar los pedidos, eran funcionados, cosa que no tiene sentido. ¿Y eso quién lo pagaba? ¿Quién pagaba la electricidad? Los propios trabajadores. También una cosa que hay que poner en valor también es que los trabajadores ahora están más cohesionados, son conscientes de que la lucha hace la fuerza, de que llevaban tiempo trasladando reivindicaciones a Globo y siempre fue a caso omiso. Ahora la empresa, durante los tres días de huelga, tuvo que cerrar la plataforma porque no salía ningún pedido. Todos los trabajadores se adhirieron a la huelga al 100% y el seguimiento fue brutal. Y claro, ahora los trabajadores saben que este es el camino, que la huelga es un medio para poder conseguir mejoras en la empresa, cosa que hay personas que se dedican al mundo de la investigación y tal, que se decía que la huelga había perdido vigencia, cosa que se demuestra que en estas nuevas realidades del trabajo la huelga tiene plena vigencia. Un ejemplo es la huelga de Globo. Carmen, un momento, porque me estaban haciendo señas y tienen razón, yo lo voy a subrayar. La utilidad de esa acción sindical en Globo, Fernando, es la toma de conciencia de trabajadores y trabajadoras de que este tipo de lucha, de pelea, tiene lo que tú decías, utilidad. Somos útiles en los centros de trabajo. No, no, te voy a convenir. Bien, bueno, dame con el martillo. te voy a dar con martillo. Primero, lo importante de lo que está diciendo Carmen es que en una realidad laboral, donde no hay centro de trabajo, donde hay una individualización muy fuerte, donde si tú como eres un rider y hacías una protesta, la maquinita, ni siquiera un jefe, te desactivaba y te quedabas sin trabajo, de repente, a través del conflicto colectivo, se ha descubierto que los trabajadores se pueden organizar y han cogido identidad colectiva. Es decir, ya puedo ir pidiendo yo la cuenta, porque no me entero de nada. Y a partir de esa identidad colectiva, el sindicato que ha favorecido eso, puede ser un referente, poco a poco, para los trabajadores y trabajadoras que a la vez no tenían ese referente previamente. Eso es lo importante. ¿Cómo construir una identidad colectiva a través del conflicto, sin un centro de trabajo? Bueno, pues nada, yo con esta premisa y después de apoyar lo que yo decía, lo dicho, me voy a pedir la cuenta. No, Carmen, eres muy amable por contarnos esto. Yo ambas, como mantenemos, creo, si no me equivoco, ambas en el teléfono, os voy a proponer un ejercicio. ¿Vale? En los próximos minutos, Fernando, que es tan listo, tan guapo y tan alto, y que casi siempre es el profe en la Escuela Sindical de Comisiones Obreras, le vamos a jorobar unos minutos, ¿verdad?, a la vida, y tanto a él como en menor medida a mí, que me equivoco con riqueza y profusión, nos vamos a someter a vuestro examen. A vuestro examen. Y cuando digo vuestro, subrayo vuestro, un examen que nos van a poner, Fernando, mírame, Carmen, Carmen y Ángeles. ¿Os parece? ¿Ambas? Genial. No te sé que yo no voy de oyente, también voy a intentar contestar a vuestras preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quien quiera nos pregunta, por ejemplo, qué hubiéramos hecho en una situación que vosotras sí habéis vivido en vuestra acción sindical, tanto en el caso de Globo como en el caso de DHM. ¿Os parece? Venga, pues empieza quien quiera, no sé, Ángeles, por ejemplo, empiezas tú. ¿Cuál puede ser lo más inesperado de las movilizaciones que plantea? A ver. Sí, sí, responde tú. Perdón, te refiero a que ¿cuál crees que se lleva lo más? ¿Cuál crees tú que fue lo que a nosotros nos resultó más inesperado que sucediera cuando convocamos las movilizaciones en una empresa donde conciencia de colectivo, como tú has dicho antes, había muy poquita, muy poquita? ¿Cómo estoy disfrutando? Pues mira, te diría que lo que más me sorprendió y que creo que también lo habéis comentado, lo ha comentado tú, Ángeles, es la respuesta del colectivo, la respuesta de los jóvenes que se adhirieran a eso masivamente. ¿Y? Sí, yo creo que... Porque estamos hablando de que fueron tres días de huelga, o sea, tiempo parcial, trabajo precario, que te cuenten tres días de huelga en un mes, pues es un dinero, es un dinero. Y efectivamente en un sector como este y donde están no individualizadas como personas, pero sí las relaciones estaban muy de centro de trabajo. Vale, perfecto. Pues entonces demos un aplauso. Respuesta correcta para mi disgusto porque me ha puesto un hombrete y yo quería volvérsela. Vale, ahora llega el turno de Carmen. Carmen, estás ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Vale, pues haznos, bueno, mejor hazle, hazle a Fernando la pregunta, a ver si es capaz de responder a tu cuestión. Venga. Fernando, yo te hago la pregunta. Son trabajadores que no se conocen entre ellos, que hay mucho miedo porque se mezclan situaciones de mucha precariedad, salarios muy bajos, contratos temporales, situaciones de extranjería. ¿Cómo crees que se trabaja la coordinación con estos trabajadores para poder llegar a hacer tres días de vuelta? Me voy a atrever yo. A ver, dando protagonismo a las redes de WhatsApp que serán probablemente, probablemente, el único vehículo de interconexión entre trabajadores y trabajadoras. El boca a boca puede ir haciendo que de este modo se vaya vehiculando al colectivo, al cri, 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 y esos son grillos. O sea, que yo creo que no he acertado. Ah, he acertado. Grupo de WhatsApp, formularios de Google, infografías, mucho trabajo de calle y sobre todo, lo que antes ha comentado Fernando, darle mucha confianza a las personas trabajadoras y seguridad. Seguridad de que el sindicato está con ellos y de que el sindicato está detrás. Pues apuntado queda. Incluso yo soy capaz de responder a alguna pregunta y a otra. Ángeles, te toca de nuevo. Esta, no se la dejéis votando para que la meta por la escuadra, Fernando. Pónselo difícil que... No, hombre, no. No, hay una cosa que sí nos sorprendió cuando acabamos la negociación del ERE, porque sabéis que finalmente lo que conseguimos es que las personas afectadas sean voluntarias y cuando acabamos la negociación, claro, las personas que estuvieron en la mesa negociadora eran todo gente nueva, nunca habían estado en una mesa de negociación del ERE y hubo algo que nos sorprendió mucho. ¿Sabéis qué fue? Sí, sí, Fernando, no me mires, no me mires con... Pidiendo tala de salvación. Supongo que os sorprendió de los compañeros o compañeras que estaban en la mesa de negociación de las bajas voluntarias. Pues que, no sé, que se acogieran ellas a esas bajas voluntarias. No, no, no. Vaya. Ahí... No, yo no voy a... Yo es que tenía... No te rías, no. Yo es que tenía las preguntas. Entonces, va a ser deshonesto por mi parte que conteste eso. Así que, ¿quién ha preguntado que dé la solución? Exactamente. Bien. Oye, yo os digo, partimos de la base de que es gente que es la primera vez que se encuentra en una mesa en este tipo que estuvimos con movilizaciones para reducir el número de afectados, que los redujimos mucho como éxito de movilización y que luego el resultado fue que se apuntaron cinco veces más del número acordado a salir voluntariamente. Y eso es lo que la lectura que nos hizo fue que la gente, el problema que tenemos en el mercado laboral, sobre todo para los jóvenes, y que sí, estos jóvenes, que fue la parte positiva, que se han acercado al sindicato, se han afiliado ese sindicato y que allá donde vayan, pues van a estar siguiendo estando en el sindicato y van a promover la organización allá donde vayan. Es decir, Fernando, la movilización como motor de afiliación también. Claro, pero sobre todo, y aquí es el valor añadido del sindicato, vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de los trabajadores de plataformas, ellos desarrollaban al principio conflictos y solos, pero eran conflictos que se quedaban en huelgas y se quedaban en la nada. Lo que les ofrece el sindicato no solo es el respaldo en un momento determinado legal, el respaldo organizativo, sino la idea de decir, oye, en el sindicato ofrecemos un espacio para que tengáis este respaldo de forma colectiva y estable, para que no sea algo que se efímero, lo que acaba de comentar Ángeles. Es decir, que vayan donde vayan, tengan ya esa idea de que una organización estable como es el sindicato, capaz de adaptarse a estas nuevas formas de trabajo y generar nuevas formas de conflicto desde el respeto a los trabajadores y los trabajadores que lo están promoviendo, es capaz de proporcionar para garantizar sus derechos laborales. Perfecto. Pues, Carmen, tu turno. Por favor, una pregunta y a ver si con un poco de suerte Fernando falla otra vez y no queda en tan mal lugar. Pues, hago la siguiente pregunta. Gracias. ¿Cómo pensáis que se consigue mantener piquetes tres días de huelga en siete supermercados de Globo con eso, con una implicación como al 100% de los trabajadores y las trabajadoras? Pues, yo creo que se consigue en primer lugar con el respaldo de la organización que habéis logrado, o sea, compañeros y compañeras de toda la organización y que la organización vea esto como un conflicto que era importante promover. Yo creo que eso se reflejó bien con compañeros y compañeras de otros ámbitos de la organización apoyando y a partir de ahí se consigue también, supongo que se consigue fortaleciendo esta idea común con el respaldo, dando el apoyo a los trabajadores y trabajadores, manteniendo la comunicación constante, como existe, dando una visibilidad mediática fuerte, yo creo que eso fue fundamental y ahí me hacen paro. No, no, te hago parar porque vosotros sabéis, tú sabéis cuando tú hacías un examen en el cole, en el instituto, en la facultad y te enrollabas mucho. Sí, sí, sí. Eso es lo que has hecho tú ahora mismo, Fernando, o sea, dime el nombre del rey Godo y dices, pues, al principio de los tiempos, en principio fue el Big Bang, ¿no? Eso es lo que has hecho tú. La respuesta ¿cómo ha sido? ¿Correcta o incorrecta? Sí, por lo que ha dicho Fernando, va por ahí, pero también estos trabajadores ya cuando nos llaman a nosotros ya habían hecho el primer parón en la empresa y ellos son casi 344 trabajadores y ya tenían una organización entre ellos, dos voceros, por ejemplo, en cada supermercado, lo que era fácil, lo que era relativamente fácil, el poder coordinar, ¿no?, los supermercados y que pudieran entre ellos organizarse y este sindicato desde el primer momento reconocía y validó la figura de los voceros como representantes del resto de trabajadores de cada tienda sin tener un acta que dijera que eran representantes legales y esto también es importante tenerlo en cuenta que el sindicato pudo adaptarse a dar apoyo respetándonos esta organización que ya tenían los propios trabajadores. Correctísimo, correctísimo. Vale, una última ronda. ¿Te parece, Fernando? Sí, sí, sí. Venga, pues rápidamente, rápidamente, en la pregunta vamos a ser rápidas y la respuesta mucho más. Ya lo veréis porque va a ser el silencio por respuesta, a lo mejor se me ocurre. Venga, vamos, ahora Ángeles. Pues para que sea rápida, una facilita. Venga, va. ¿Cuál creéis que fue clave para el éxito de las movilizaciones? ¿El factor clave? Lo que acabas de decir, la comunicación que hiciste, la forma de comunicación que adoptaste para movilizar a todos los trabajadores y trabajadoras utilizando sus medios de comunicación de todas las redes y demás. Lo siento, Julio, pero ha acertado. O sea, me he dejado como el culo. He dicho que iba a pedir la cuenta y probablemente sea el destino que me espera cuando se abra esa puerta. Vale, pues perfecto, perfecto. Fernando, tú has quedado en bastante buen lugar. Ahora, Carmen, venga, es tu turno y contigo vamos a acabar. ¿Te parece? Vale. Venga. ¿Cómo a esta mínima organización que tenemos la podemos mantener en el centro del sindicato para que acabe, para acabar haciendo elecciones sindicales, tener representación legal de los trabajadores, que es lo que acaba mejorando las condiciones laborales. Cuando tenemos empresas, psicoglobo, que no está respetando la ley, después de entrar en vigor la ley Raider, sigue trabajando con falsos autónomos y autónomas, las actuaciones de inspección de trabajo van tarde por la falta de recursos existentes y las contrataciones de estas empresas son temporales y hay despidos que al trabajador por desgracia no le sale a cuenta poner una denuncia. Se violan a través de la justicia gratuita. ¿Cómo se mantiene la organización en estos entornos laborales con todo este contexto? Uf, si respondes a eso, te auguro un futuro sindical no brillante, brillantísimo. Primero, hay que seguir apostando por utilizar todas las herramientas que tenemos para seguir presionando la empresa. Es decir, lo que has dicho, la inspección de trabajo, la denuncia, pero sobre todo generando y contribuyendo a generar ese espacio colectivo de referencia. De tal forma que las trabajadoras la respuesta la acabas de decir, trabajadores y trabajadoras que nos tienen como referencia y que nos están llamando de otros sitios. Es decir, el sindicato es capaz de adaptarse y aunque no sean trabajadores asalariados, aunque no sean en un centro de trabajo, van a encontrar una escucha, van a encontrar un acercamiento y generar esa identidad. Y por ahí es donde poco a poco vamos a lograr que se genere esa historia y luego seguir presionando con las movilizaciones cuando sea posible. ¿Qué te parece, Carmen? Pues que hay mucho trabajo por hacer. Exactamente. Todo tiene que ser flexible y adaptarse a estas realidades y si no, no lo haremos. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí el recorrido que hemos hecho por estos dos conflictos. Habéis sido muy amables, tanto Ángeles como Carmen. Muchas gracias. A vosotros también, gracias a vosotros. A vosotros. Gracias. A vuestras luchas, vuestras peleas con ambos gigantes, como decíamos antes, son muy útiles, son un ejemplo perfecto para el resto de afiliados, de afiliadas, para el resto de personas que englobamos Comisiones Sobriadas. Muchas gracias. Fernando, gracias por estar aquí y someterte a este examen así a... de improviso, una especie de traición. Te seguiré aprendiendo con las compañeras y nada, ahora echaré mi currículum para pedir tu puesto de trabajo cuando salgas por la puerta. Pues si quieres, no vamos juntos. Lo siguiente, para terminar, vamos a escuchar la opinión de Empárpalo Martínez, Secretaria Confederal de Comunicación. Muchas gracias a todos. Cuidaos, por favor. Debemos tener claro que tanto las nuevas formas de organización empresarial como algunas de las formas clásicas, cuentan con un aliado primordial en su objetivo no disimulado de aumentar los beneficios y rebajar nuestros salarios y derechos. Ese cooperador necesario es la vigente reforma laboral que nos precariza, nos fragmenta como colectivo y nos aísla unas de otras. Pero mientras llega la norma definitiva que regule estas nuevas realidades laborales y consigamos la derogación de la reforma laboral que da cobertura a las prácticas empresariales más indeseables, no estamos cruzadas de brazos. Nuestra acción sindical, como se ha demostrado hoy en Gente con Clase, es una herramienta de primera necesidad en manos de miles de delegados y delegadas del sindicato que debemos extender. El motivo es obvio, sigue siendo necesaria la lucha centro de trabajo a centro de trabajo y hoy ante las puertas que encierran los algoritmos de las plataformas. Delante de todos esos lugares donde se trabaja con precariedad, inseguridad y falta de garantías y derechos, estarán los hombres y mujeres que conforman comisiones obreras. La precariedad es un mal social global de los mercados de trabajo que se instala muy cómodamente en ciertos sectores cuando no se respeta nuestra fuerza de trabajo y nuestro aporte al desarrollo y expansión de las empresas y a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y sí, como se ha visto, somos esenciales. Así que esperamos haber contribuido con este programa a animar a las personas trabajadoras y a sus representantes y avanzar en el estudio y diseño de estrategias sindicales que permitan pactar empleos dignos y estables y arrancar acuerdos ventajosos aún en estas complejas y nuevas realidades del trabajo. En ese camino estamos. Actuar para avanzar. Ni un paso atrás.